Los restos de Hernán Cortés reposan en la pequeña iglesia de Jesús de Nazareno en la Ciudad de México. Detrás de un altar, con una placa modestísima, muy poco visible, que solamente incluye el nombre y las dos fechas, la del nacimiento y muerte. Está como deliberadamente fuera de la vista. Pero la historia de la sepultura del conquistador español está repleta de giros y cambios de ubicación. Incluso durante más de 100 años permaneció totalmente oculta. Cortés murió en Sevilla en el año 1547, pero su deseo era ser sepultado en la Nueva España. 19 años después, sus familiares trasladaron los restos al templo de San Francisco de Texcoco, Allí fue enterrado junto con su madre y una de sus hijas. Permaneció hasta 1629. La muerte de Pedro Cortés, uno de sus últimos descendientes, provocó que las autoridades españolas decidieran sepultarlo juntos. Así que trasladaron los restos hasta la iglesia del convento de San Francisco en México. En 1794 lo trasladaron a la iglesia donde se encuentra hoy, pensando que sería su último lugar de descanso. Pero en 1823, a los dos años de la independencia de México y tras un movimiento nacionalista, se temió que una gran turba asaltara al templo para tomar los restos de Cortés. Así que sacaron la osamenta del conquistador y la escondieron debajo de una tarima de la propia iglesia. Un busto y algunos ornamentos fueron enviados a Italia para hacer creer que los restos habían salido del país. Trece años después, en 1836, sacaron los restos de debajo de la tarima y los depositaron en un nincho escondido tras una pared. Allí permanecería de forma secreta y oculta durante 110 años. Su ubicación exacta fue remitida a la Embajada de España, pero el documento se extravió y la tumba quedó en el olvido. En 1946, unos investigadores encontraron el documento y hallaron finalmente la tumba. Hoy en día, la vieja iglesia donde reposa Hernán Cortés se encuentra en el abandono y con muy pocos medios para poder asegurarse su debida restauración.